Hasta que Apple no lanzó el Apple Pencil para el iPad, este dispositivo no tenía ningún sentido dentro de mi ecosistema. Ahora bien, desde entonces, este combo se ha convertido en un indispensable en mi día a día. Por ello quiero contarte en este vídeo cuáles son las aplicaciones que utilizo en mi iPad junto al Apple Pencil. Si eres asiduo o asidua al canal, sabes que uno de los usos principales para los que yo destino el iPad es para poder tomar notas, para poder hacer escaletas, para poder firmar documentos, para poder subrayar sobre apuntes, sobre PDFs. Y para esta tarea, una aplicación que es imprescindible y desde el primer día que adquirí mi antiguo iPad 2018 junto a su primer Apple Pencil, pues se ha convertido en un indispensable y realmente puedo confirmarte, puedo asegurarte que es seguro que es la aplicación que más utilizo dentro de mi iPad. Se trata de GoodNotes, es una de las más conocidas en este sentido, pero es que realmente esa buena fama se la gana con creces. Yo en este caso lo utilizo para, primero, poder gestionar todo el tema del Mac de Javi, tanto YouTube como Podcast, ahora entraremos dentro de ello. Todo el tema de Javi y Zalmedia con otros clientes y también el máster que yo estoy cursando actualmente. Vamos a entrar en el Mac de Javi, como estáis viendo, bueno, te permite tanto crear documentos como también importar otros documentos PDF e incluso distribuirlos, organizarlos a tu gusto dentro de diferentes carpetas. Si entramos en el Mac de Javi, en YouTube, por ejemplo, esta aplicación es la que yo utilizo para crear las escaletas, las estructuras de todos los vídeos. Vamos a entrar, por ejemplo, justo en este vídeo que estamos grabando. Como veis, pues yo cojo una plantilla, pongo el título y aquí me permite poder hacer todo tipo de anotaciones, traizar a fin y a cabo toda la estructura. Vamos a entrar en uno que ya habéis visto anteriormente, que es, bueno, este realmente no está muy bien, pero vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, aquí. Imagínate, este vídeo de mi iPhone personalizado con iOS 16. Pues como veis, aquí me permite poder escribir con diferentes colores, puedes elegir también diferentes tipos de bolígrafos, una pluma, una pluma estilográfica, puedes borrar, puedes utilizar los rotuladores. Tienes una gran variedad de herramientas a fin y a cabo que te permite, pues, poder tomar notas con muchísima, muchísima más facilidad. Tiene herramientas que de verdad merecen muchísimo la pena, porque además es una aplicación de pago. Bajo mi punto de vista, vamos, le sacas un rendimiento tremendo si tienes este combo, Apple Pencil y iPad. Esto en el caso de YouTube, pero como veis también, el tema del podcast me sirve para poder hacer todas las escaletas, sobre todo cuando tengo que tratar un tema en profundidad y si quiero apuntarme en diferentes puntos por los que quiero ir tratando. Sirve muchísimo para poder tener, no un guión, pero sí una línea marcada de por dónde quiero pasar y cuál es el orden al seguir. Por ejemplo, esta es la escaleta que yo hice cuando vino Helmut Barroso al podcast, que es uno de los últimos episodios que podéis ver en el podcast, mejor dicho, escuchar. Y además también, dentro de GoodNotes, utilizo la aplicación para poder gestionar todo el tema de Javizar Media. En este caso el uso es menos intensivo, pero por ejemplo, si nos vamos a fisiolitar, que es cuando más lo utilizo, pues, toda la planificación de diferentes vídeos que queremos ir haciendo, de diferentes acontecimientos que están marcados en el calendario, yo lo apunto aquí y lo tengo todo muy bien estructurado. Al fin y al cabo es una aplicación de notas y que te permite, sobre todo también, poder importar PDFs. Y de ahí vamos a la parte del máster. Vamos a entrar en el módulo 1, por ejemplo, unidad, yo qué sé, unidad 5, una misma, ¿no ves? Aquí yo puedo coger todo tipo de notas, puedo subrayar dentro de los PDFs, puedo anotar cualquier cosa con el lápiz, imaginaros. O aquí, digo, estudio anual de medios y lo subrayo aquí, lo tacho. Podéis hacer muchísimas, muchísimas cosas. Es una herramienta muy, pero que muy, muy completa. Subrayar sobre todo que para estos casos quizás sea lo más destacado. Es una aplicación que, como digo, os la recomiendo muchísimo porque para este tipo de cosas, para alguien que va a la universidad o simplemente quiere tomar notas durante cualquier evento, durante cualquier clase, durante cualquier webinar, o que simplemente quiere tomar notas para él, GoodNotes es, bajo mi punto de vista, la mejor. Ahora bien, otra aplicación que utilizo muchísimo también de notas es la propia app de Apple. ¿Por qué? Pues porque me permite, con este simple gesto, fijaros, meter una nota rápida. Lo utilizo muchísimo sobre todo cuando trabajo dentro de la manzana mordida, cuando tengo que hacer quizás algún post que quiero realizar la estructura previa antes, imaginaros, quiero hacer un post de accesorios. Para iPhone, ¿vale? Que de hecho es uno de los posts que hemos publicado esta última semana. Pues yo pongo aquí el título y ya puedo aquí, pues imaginaos, quiero hacer un top 5. Pues pongo AirPods. Batería MagSafe. Pongo... No sé, ahora mismo no se me ocurre. Un altavoz. Altavoz. Sonos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues así tengo una forma muy rápida de poder acceder a una nota y realmente como no tengo que desarrollarlo y no es algo que vaya a perdurar en el tiempo, lo hago en una nota rápida y a mí me encanta y me sirve, como digo, muchísimo esta aplicación de notas para tomar estas notas más rápidas cuando quiero estructurar algo dentro de la manzana mordida. Una de las tareas que más disfruto y más me gusta realizar en el iPad porque además me encanta hacerlo y me relaja muchísimo es editar fotografías. La aplicación que utilizo es Lightroom y diréis, ostras, lo puedes hacer en el iPhone, lo puedes hacer en el Mac, pero en el iPad tienes una herramienta que es muy, muy, muy precisa y que te da muchísimas facilidades, como es el Apple Pencil. Con esta aplicación y este accesorio para el iPad, pues realmente es muy, 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 muy sencillo poder editar diferentes fotografías. Imaginad, vamos a coger una de aquí y se están cargando varias, esta misma, que es una de estas, quizás una porque no se ve muy nítida, pero por ejemplo, esta de aquí. Con el Apple Pencil, además, Lightroom te permite poder adecuar la aplicación para zurdos o para diestros, yo en este caso soy zurdo, así que tengo el menú en la parte izquierda, porque si no tendría que estar tocando la parte derecha y me perdería la foto. Entonces, aquí puedo modificar la luz y, como digo, es mucho más preciso que hacerlo con el dedo. Es una auténtica gozada poder utilizar el Apple Pencil para este tipo de cosas. Sobre todo, fijaros, yo que tengo que editar muchas veces fotos en un lote muy grande, el hecho de recortarlas para algún formato en concreto, me resulta mucho más sencillo poder hacerlo con el Apple Pencil que hacerlo directamente desde la propia aplicación del Mac. Yo muchas veces importo todas las fotos en el Mac, incluso puedo editarlas el color y todo dentro del ordenador, pero cuando hago el recorte me resulta mucho más fácil y mucho más cómodo y más rápido incluso hacerlo con el Apple Pencil y el iPad en esta aplicación en Lightroom. Y por último, otra de las apps que más utilizo junto al Apple Pencil, si escuchasteis el último podcast de la banda tech en el que os contamos cómo yo, David y Daniel Splat nos organizamos en nuestro día a día, sabréis que una de las tareas que suelo utilizar, para las que suelo utilizar, mejor dicho, el iPad es para organizar toda la semana, organizar mi día a día. Para ello utilizo fantástica. Y diréis, ¿por qué utilizas el Apple Pencil? Pues por una razón muy sencilla. Como estáis viendo, yo tengo todo por bloques de tiempo y cada bloque está de un color diferente en función de la actividad o en función del proyecto al que pertenezca, ¿no? Entonces con el Apple Pencil me resulta muy, muy, muy sencillo poder establecer diferentes horarios, como estáis pudiendo observar, es muy fácil poder coger una tarea y decir, venga, esta en vez de durar de una hora, pues está de 7 a 10, por ejemplo. Además es muy sencillo, veréis, pulso sobre la pantalla, pongo el título, prueba, ¿vale? Le doy, lo asigno a un proyecto, a un calendario, que esto va a ser Cajavizar Media y listo. Me resulta mucho más sencillo poder hacerlo así y luego dentro poder mover todo este evento, todo este proyecto, toda esta tarea dentro de las diferentes días, de las diferentes semanas o incluso dentro del día poder modificar el tiempo al que le voy a estar dedicando a esta tarea, a este evento, ¿no? Es muy, muy fácil, es muy cómodo y el Apple Pencil junto al iPad en este caso es, para mí, la mejor forma de hacerlo. Bueno, pues estas son las aplicaciones que más utilizo en mi iPad junto al Apple Pencil. Como siempre os digo, estaré encantado de que en comentarios me dejéis sugerencias para que, ostras, yo las pueda ver e incluso las pueda probar para sacarle aún más partido a este combo que a mí me encanta y que realmente, para el uso que yo le hago en el día a día, es lo que le da sentido al hecho de que yo incorpore dentro de mi ecosistema un iPad. Nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!